Muy buenas tardes, les habla Edgar Ochoa, director de estrategia macroeconómica para Voxirisi desde Montevideo. Hoy vamos a estar hablando de Alibaba, fue la que ganó la anterior encuesta en Twitter, que fue hace algunas semanas, disculpen el retraso en mandarles esta idea, pero bueno, andaba de viaje y ya recién hoy me reintegro, así que ya me voy a poner el día con todas las distintas preguntas que nos ha enviado por redes sociales, comencemos por Alibaba. Y bueno, Alibaba, una empresa impresionante, una empresa que factura 28 mil millardos de dólares al año. Con respecto al último reporte trimestral, esto es un incremento del 64% en un año. Su principal negocio, que es comercio en línea, es el 86% de la facturación. Un año creció un 72% este trimestre, o perdón, en los últimos 12 meses. Computación de nube, cloud computing, 37% de aumento. Media o medios, 12% y otras iniciativas crecieron 18% en los últimos 12 meses. Así que, una empresa que crece muy rápido y evidentemente depende muchísimo de su comercio en línea, que es el principal motor de la empresa. Y bueno, evidentemente nos viene a la mente días como el Alibaba Day, que es como el Prime Day en Estados Unidos, pero la versión china es el día que más venden los minoristas en China. Así que, simplemente un gigante en este sentido. Una empresa que yo creo que, más allá de los problemas que está pasando, todos los portafolios deberían tenerla porque es impresionante lo que esta empresa genera. El dinero que esta empresa no solo genera, sino que le queda de flujo de caja positivo al final del año, casi 15 mil millones. Una barbaridad lo que esta empresa está haciendo. Y bueno, esto lo está haciendo con un crecimiento de usuarios constante. Ya llegó a 811 millones de usuarios activos, por lo menos una vez al año. Perdón. Una vez al mes. Y 925 millones activos al año. Así que, prácticamente la mitad de China usa Alibaba para comprar. Y bueno, la empresa, además de ser un gigante en China, se está ampliando a los Estados Unidos. Los Estados Unidos, a título internacional, ya tiene el 77% de crecimiento en sus operaciones fuera de China. Así que, viene con un importante crecimiento fuera del país. ¿Cuál es el problema de esta empresa? Bueno, la empresa está en el ojo del gobierno chino, después de que su anterior presidente, Jack Ma, hiciera algunas opiniones políticas que no le gustaron nada al gobierno, al él estar haciendo el lanzamiento de sus productos financieros. Comentó de que la regulación china está atrasada. Obviamente, siendo China una dictadura, o un régimen totalitario, como lo quieran llamar, le costó a la empresa ganarse, digamos, un mal rato con el gobierno, el cual le puso una multa gigantesca. Es de 2.8 millardos de dólares. O sea, básicamente el 10% de la facturación anual de la empresa. Y de paso, ya saben que el gobierno se ha mantenido muy atento a las prácticas de la empresa. Y no solo de la empresa, sino del resto de la industria parecerá que indirectamente se ha visto afectada. Vemos como otras como Baidu, como JD.com han visto un incremento en sus gastos legales, un incremento en su, básicamente en distintas multas que le han impuesto a todo el sector. Así que, bueno, el sector tecnológico chino, digamos que no la está pasando tan bien por toda esta diatriba política. De paso, al ser empresas chinas, siempre cuentan con mayor escrutinio en otros países como Estados Unidos, a la hora de ellos crecer fuera. Así que, digamos que ha sido complejo. Sin embargo, las métricas nos dicen que esta sigue siendo una empresa que vale la pena tener. Ahora les quiero mostrar un poco la opinión del resto del mercado. Fíjense cómo, por ejemplo, si vemos el promedio que le dan los analistas de precio objetivo en los siguientes 12 meses a Alibaba, fíjense cómo le dan un promedio a 301.6. Esto es un incremento de casi el 33%. El que le dio el punto más alto le dio 350, un 54%. Y los que le dan el punto más bajo le dan 270, casi un 19% de incremento. Si nos fijamos en las últimas semanas, la mayoría han sido calificaciones positivas y movimientos alcistas. Así que, bueno, desde el punto de vista económico y financiero, excelente empresa. Desde el punto de vista de la opinión del resto de los analistas, excelente empresa. Su único problema en este momento es cuánto tiempo va a tardar a estar lejos del ojo de los reguladores. Ahora, ¿cómo se han comportado los inversores en la empresa? Ya les voy a mostrar un segundo cómo se ve la composición de accionistas para que ustedes puedan juzgar por sus propios ojos. Pero yo les podría decir que para mí, al ver quiénes son los dueños, me dice que esta es una empresa muy estable desde el punto de vista financiero. Bayley Gifford, BlackRock, Fidelity, Norges Bank, SoftBank, State Street, T. Rove, Wellington Management, puros fondos de inversión que básicamente no son de los que se la pasan tradiando a corto plazo, sino son inversores a largo plazo la mayoría. Así que a mí particularmente me parece esto una muy buena, un muy buen signo sobre los que están pensando en comprarla a largo plazo. Y bueno, desde el punto de vista técnico, fíjense cómo todo 2021 ha sido de sangría, ha sido muy difícil para los inversores mantenerse. Pero bueno, ahorita estamos viendo algunos signos positivos. Después de que marcáramos acá un piso alrededor de 208, 209, la empresa empieza a rebotar. Llegamos a 229 el viernes, ahora estamos en 228. Entonces la empresa está tratando de romper con este techo técnico a corto plazo de 229, 90. Si lo llega a romper, se va a ir a 234. Y ese es el último techo antes de que vengan subidas más importantes. Yo vuelvo y repito, entiendo el riesgo político que está pasando la empresa y es un riesgo considerable, pero yo creo que ante las finanzas que tenemos aquí presentes, ante la opinión del resto de los bancos y ante quiénes son los inversores actuales, sabiendo que no son gente que va a vender de manera apurada, ni mucho menos, me parece que es una buena inversión estar dentro de Alibaba y esperar a ver si estos hitos técnicos se empiezan a dar porque puede darnos muy buenos retornos. Así que bueno, lo dejo hasta acá. No olviden que cualquier pregunta la pueden enviar a info.vozirici.com o a nuestras redes sociales. Se despide Edgar Ochoa. Nosotros investigamos. Gracias. 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 Gracias.